En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y creo que hay que empezar por destacar el papel que la fe ha tenido en la vida de este hombre, y aún antes en la vida de su pueblo. Se reconoce ordinariamente, y creo que es así, que el pueblo polaco ha tenido sobre todo dos pilares para mantener su unidad, y para defender su soberanía. Y esos dos pilares han sido su lengua y su fe. Esto hay que decirlo con cierta prudencia, porque en Polonia, lo mismo que en otros sitios, no hay una hegemonía absoluta, ni del polaco, ni de una misma fe. Es decir, también en Polonia, pues se encuentran, por ejemplo, cristianos ortodoxos, y aún personas de otras creencias, y ellos se sienten y saben tan polacos como los demás. Judíos, por supuesto, han estado presentes en Polonia desde tiempos inmemoriales. Pero la fe, la fe católica, la celebración de la fe, ha sido un elemento vertebral, ha sido un sustento y columna para el pueblo, sobre todo si se mira en la geografía cuáles han sido sus vecinos, vecinos de grandes pretensiones territoriales e imperialistas. Ya se trate de tribus germánicas, ya se trate del régimen prusiano, o ya se trate de Alemania, lo que encontramos es un deseo de expansión. Y al otro lado, pues tenemos a Rusia, y tenemos, por consiguiente, también un deseo muy grande de abarcar y de extenderse. De modo que, recordando así muy brevemente la historia, pues ha habido tiempos en que Polonia, como tal, no ha existido. Ha sido completamente absorbida, o por Alemania, o por Rusia. Y sin embargo, la identidad se ha conservado y ha salido adelante. Esa lucha, ese pelear por una identidad, ese luchar por conservarse, ha creado como una especie de tenacidad, que es muy propia del alma polaca, o polonesa. Aquí utilizo los términos como sinónimos, alguna vez me dijeron que polonés era más amable que polaco, pero creo que nos entendemos con qué respeto e incluso afecto se utilizan las palabras. Esta identidad y su relación con la fe resultaron especialmente puestas a prueba con el régimen comunista. No se trata solamente del problema, de limitar las expresiones de la fe, no se trata simplemente de penetrar el sistema educativo para inyectar ateísmo, se trata de algo bastante más sutil y mucho más perverso. El régimen comunista para subsistir necesita una labor constante de policía, de espionaje. La tristemente famosa KGB, en la Unión Soviética, pues tenía sus prolongaciones en todos los lugares donde el comunismo se hacía presente, porque evidentemente lo que quiere el partido es eternizarse en el poder y por eso tiene que detectar cualquier amenaza al pensamiento único, en ese caso pensamiento único comunista. Esta necesidad de investigar a las personas que se ha dado, por supuesto en Cuba, que se ha dado en Rusia, que se ha dado en Ucrania, en el caso polaco y por la relación con la Iglesia, tuvo una característica aún más torcida y es que tocaba infiltrar a la Iglesia, es decir, se necesitaba que hubiera todo un aparato de espionaje dentro de la Iglesia. Yo tuve ocasión de convivir con varios dominicos de ese país durante mi estancia en Irlanda y por eso me atrevo a decir que a través de testigos bastante directos he conocido qué es lo que sucedía allá. Básicamente las fuerzas de inteligencia y de contrainteligencia, léase de espionaje, dentro de Polonia, pues en un momento dado se acercaban donde un sacerdote para decirle lo más intimidante, por ejemplo, los gustos, los horarios de sus parientes más cercanos, sus hermanos, sus sobrinos, y luego decir, bueno, por supuesto usted no quiere que le vaya a suceder nada a esos parientes, se trata evidentemente de una amenaza y si usted colabora pues no le va a pasar nada a ellos, pero necesitamos que usted colabore, y colaborar es espionar, es espiar, y es espionaje sobre los otros sacerdotes, y es espionaje sobre la propia familia y sobre los parroquianos. Algunas cifras informales hablan de cerca de la mitad del clero, que a través de ese esquema de colaboración forzada tuvo que prestar un servicio de espionaje al gobierno. Aún en esas circunstancias, aún en circunstancias tan difíciles, la fe no se detuvo, sino que de muchas maneras creció. Solo con el paso del tiempo, si así lo avala la historia, o sea, los documentos que se encuentren, se podrá establecer exactamente quiénes y de qué manera tuvieron que ver con Juan Pablo II, porque hay rumores persistentes de que en una época, en la época de Juan Pablo, donde había tantos colaboradores y sacerdotes y funcionarios de Polonia trabajando en el Vaticano, pues algunos de ellos tenían que estar implicados dentro de ese mismo esquema. Pues el espionaje y estos métodos de infiltración son evidentemente un disparo en contra de la confianza mutua. En el momento en el que tengo que temer si mi hermano es un espía, si mi párroco me está espiando, en el momento en el que hay que llevar esa clase de prevenciones, pues la confianza se destruye. Y todo esto, este ambiente enrarecido, esta fe que es atacada en lo público y en lo privado, esa manera de debilitar a toda costa y de erosionar a toda costa la fe, pues hay que tenerla presente para descubrir con qué tipo de gigante estamos hablando. Ahora hay que pensar en ese ambiente y en esas circunstancias lo que implica formarse clandestinamente para el sacerdocio, lo que implica llegar a un puesto de tanta responsabilidad como es el hecho de ser el arzobispo de Cracovia y lo que implica más tarde, pues su labor como sucesor de Pedro. Las circunstancias familiares del Papa Juan Pablo también las conocemos, él pronto pierde a su madre y luego al padre, de modo que queda en una condición prácticamente de orfandada y es muy notable por decirlo menos que una persona en esas condiciones de desposeimiento, de despojo afectivo, familiar y en ese ambiente enrarecido de incredulidad y de espionaje pues llega a florecer con una fe tan robusta, con una convicción tan serena y con una paz de alma tan grande. Muchos años después y esto aparece pues en varias de las biografías de Juan Pablo II, alguno comentaba que en la ciudad del Vaticano nadie tenía más serenidad, nadie tenía más tranquilidad que el Papa y no son pocos los escándalos y no son pocos los problemas obviamente que tienen que resolverse y sin embargo pues el hombre evidentemente ha obrado como un testigo, como uno que sabe, uno que puede repetir lo del apóstol San Pablo yo sé de quien me he fiado. El lema o segundo lema pues el lema de él es totus tuus, todo para ti o todo tuyo referido a la Virgen pero casi que un segundo lema de Juan Pablo II es una invitación a la fe. La frase inmediatamente viene a la mente no tengáis miedo eso es una frase que él repitió tantas veces indudablemente una frase nacida de una experiencia personal el que viene de los abismos de persecución del comunismo el que viene de esa telaraña de espionaje el que viene de esa amenaza permanente y sin embargo ha visto la victoria de Dios una y otra vez ese es el que le puede decir a los demás no tengáis miedo y así lo dice y así lo y así lo vive y así lo comparten debemos entonces reconocer ese elemento existencial porque no hay manera en el tiempo de que disponemos no hay manera de presentar siquiera una síntesis de los documentos de tantos años de pontificado desde 1978 hasta el 2005 pues son 27 años de pontificado y no los vamos a poder resumir aquí además del hecho de tratarse de un papa bastante fecundo bastante elocuente con tantísimos discursos y encíclicas entonces lo que vamos a hacer en los minutos que nos quedan es aludir al documento que tal vez tiene una relación más directa con nuestro tema que es la encíclica de 1998 Fides et Ratio esta encíclica va a tratar como lo indica su título de la relación entre fe y razón pero también de la relación entre filosofía y teología quiero manifestar mi deuda intelectual con César Izquierdo que tiene un artículo muy interesante un estudio sobre Fides et Ratio y específicamente sobre un número en el que también nos vamos a detener aquí es un número muy central muy importante de este documento el número 73 pero aunque destaquemos ese número y algunas líneas maestras de Fides et Ratio yo realmente invito con mucha fuerza invito a que ese documento lo retomemos me parece que por lo menos para mi impresión se siente todavía más actual hoy que cuando fue promulgado allá en 1998 eso es ya hace unos 14 años Fides et Ratio es un documento que está firmemente unido a una tradición dentro de la iglesia una tradición que viene de las primeras confrontaciones con el mundo bateo con el mundo laicista allá en la época de Pío IX y el sílabus y que luego pasa por la por las dos encíclicas pero especialmente la encíclica los documentos del concilio Vaticano primero la constitución de Fide del concilio Vaticano primero y que llega pues a ese a ese análisis entonces este es el tiempo el año de la fe entre otras tareas debe tener esa hay que tomar nuevamente nuestras manos Fides et Ratio hay que estudiarla y hay que valorarla porque repito hay muchos pero muchos elementos que están ahí que son incluso más actuales ahora Fides et Ratio se sitúa al final del siglo XX como se ve por la fecha de promulgación y el siglo XX ha sido llamado el siglo de los finales en muchas cosas se habla de la muerte de Dios pues lo dice Nietzsche al principio del siglo XX se habla del final de la historia este señor Fukuyama se habla de el final de la modernidad y por tanto la llegada de la posmodernidad aunque en eso no están de acuerdo todos es decir es un siglo que ha terminado que ha terminado en tono menor y ha terminado como en penumbra cuando ya estamos entrados en la segunda década del siglo XXI pues vamos adquiriendo cada vez más una perspectiva sobre el siglo anterior y por ejemplo ese final de la modernidad es algo que está muy presente en Fides et Ratio por donde abordar un documento tan rico pues miremos los capítulos miremos un poco el índice y ahí nos vamos enterando de cuáles son las preguntas fundamentales que aborda lo primero el capítulo primero es una alusión a la sabiduría es un tema muy tomista la sabiduría para santo Tomás el ámbito de encuentro la sala de reunión entre creyentes y no creyentes o entre creyentes de distintas corrientes incluso religiones es la sabiduría esta es la razón por la cual en la suma contra gentiles lo primero que se hace es un elogio de la sabiduría y un elogio de la lo que llamaríamos el trabajo y la responsabilidad social del intelectual los intelectuales los apasionados por la sabiduría son en primer lugar o son por un título especial llamados a servir de interlocutores entre ellos mismos y sus respectivas tradiciones entonces el capítulo primero alude a la sabiduría los capítulos dos y tres son complementarios en su título credo ud intelligam que es la frase una frase referida al profeta Isaías a veces se traduce si no creéis no subsistiréis creer para entender es la idea del capítulo segundo el capítulo tercero entender para creer inteligo ud credam el capítulo cuarto es como el capítulo central dentro del documento y lleva por título relación entre la fe y la razón ese capítulo cuarto y luego el tercer subtítulo el drama de la separación entre la fe y la razón esta va a ser una idea muy importante en toda la encíclica que de la separación o de la oposición entre fe y razón nada bueno sale y salen más bien perdiendo ambas entonces el capítulo cuarto el capítulo central es la relación entre fe y razón el capítulo quinto viene a ser como un recorrido y un sumario de lo que ha dicho el magisterio en cuanto a la filosofía se llama intervenciones del magisterio en cuestiones filosóficas los últimos dos capítulos el seis y el siete tratan de mirar al futuro interacción entre filosofía y teología y el capítulo séptimo exigencias y cometidos actuales realmente es un documento mayor es de bastante calado de bastante sustancia y en varios puntos puntos o en varios elementos se puede decir que es quizás el documento más académico del Papa Juan Pablo II académico porque se trata de la gente que está dedicada a estas cosas y académico también por la materia de la que se trata pero yo creo que tenemos que sacudirnos el prejuicio de que lo académico es lejano de la vida si algo nos enseña ese siglo XX que estaba terminando cuando el Papa publicó su encíclica es que las ideas terminan teniendo efecto en las personas entonces por allá en un oscuro despacho de la biblioteca de Londres un profesor alemán se dedica a recoger notas y hacer apuntes y eso luego estalla en una revolución en Cuba ese escritor es Carlos Marx y quien ve a Marx metido allá en la biblioteca de Londres biblioteca real real biblioteca no sé qué nombre tiene el que está allá en la Royal Library en Londres lo ve uno con su ropa manteca y llena de caspa y lo ve uno metido en sus discusiones y uno dice ¿para qué sirve este intelectual? es decir ¿este tipo en qué mundo vive? pues ese tipo ha tenido el efecto de transformar la vida de millones y millones de personas en la Unión Soviética la mayor parte de esas vidas para mal o para peor y ha tenido una repercusión inmensa en América Latina a través de Cuba y ha tenido una repercusión inmensa en los supermercados en Venezuela y ha tenido una repercusión inmensa en las amenazas de guerra entre Venezuela y Colombia que eran solo amenazas nunca nadie creyó que eso iba a suceder pero ese es el tipo de repercusión que tienen las ideas entonces hay que quitarse el prejuicio de que lo académico es una especie de pasatiempo de desocupados o que es una una especie de discusión estéril en términos abstrusos lo que nos hemos dado cuenta es que con el mundo de las ideas lo mismo que con tantas otras actividades humanas si la iglesia se descuida se lo cobran si nos apartamos de un tema alguien lo agarra ya que di entre los ejemplos del principio de estas charlas lo sucedido con los santos ángeles aquí lo destaco otra vez pues yo no recibí ni una sola clase sobre ángeles en mi formación sacerdotal pero hay unos que han acaparado el tema de los ángeles entonces ahora yo entro a cualquier librería y hay dos estantes gigantescos llenos de todo tipo de títulos sobre ángeles pero no es la angelología cristiana ni católica sino es espiritismo es los ángeles y el zen los ángeles y tu divinidad profunda comunícate con tu ángel como ser un ángel en tres lecciones entonces terminamos perdiendo lo que no asumimos lo perdemos alguno de los padres de la iglesia uno de los padres capadocios decía lo que no es asumido no es redimido refiriéndose a la plena humanidad de Jesucristo entonces Jesucristo ha asumido una naturaleza humana entera completa por supuesto cuerpo y alma lo que no es asumido no es redimido pues guardadas las proporciones lo mismo le sucede a la iglesia las actividades humanas que descuidamos alguien las agarra y alguien las aprovecha para lo suyo el siglo XIX fue un siglo dramático en este sentido porque en el siglo XIX ya se anunció desde el principio lo que iba a suceder se llama revolución industrial entonces lo que parecían unos pasatiempos curiosidades estos motores de vapor pues eso se mira como sí que que interesante que haya un motor de vapor pues un motor de vapor fue que le cambió el rostro a Europa y al mundo entero la máquina de vapor pues produjo la locomotora y produjo la revolución industrial que lanzó mucha gente a la calle y que causó una cantidad de crisis de las cuales todavía estamos padeciendo aunque también han salido obviamente cosas buenas entonces la iglesia llegó un poco tarde a eso cuando ya la causa obrera parecía estar completamente en manos de filósofos de izquierda cuando cuando ya había partido comunista fundado en muchas partes entonces la iglesia está mirando a ver que hay que hacer y cuando ya muchos de esos hombres y también mujeres pero al principio eran sobre todo hombres cuando ya muchos de esos hombres están convencidos del evangelio de Marx por fin por fin en 1891 la encíclica Rerum Novarum llega un poco tarde si vamos a ser justos llega un poco tarde luego se intentaron distintas medidas algunas de ellas yo diría inesperadas en mi país por ejemplo los sindicatos la mayor parte de los sindicatos fueron fundados por la iglesia resulta que los predados y en particular los arzobispos de Bogotá como que se dieron cuenta de esto que estamos diciendo estamos llegando tarde a la fiesta hay que hacer algo pronto y entonces pues se adelantaron fundando fundando sindicatos de modo que las grandes centrales obreras en Colombia los grandes sindicatos fueron fundados por la iglesia o tuvieron a la iglesia muy cercana y hacían sindicatos de distintas actividades un caso notable por allá hacia el año 1930 fue el sindicato de empleadas domésticas eso fue fundado por la arquidiócesis de Bogotá y luego buscaron bueno necesitamos aquí un sacerdote que sirva como de capellán para este sindicato y buscaron a un dominico así resultamos nosotros con esa asociación luego ya eso evolucionó en otra dirección hasta florecer en una comunidad religiosa pero hemos llegado a esto porque venimos comentando como es muy peligroso apartarse de lo académico es muy peligroso creer que uno puede desentenderse de lo académico y seguir simplemente con su vida espiritual lo han dicho varios en nuestra orden y la idea es esta entre nosotros lo intelectual protege a lo espiritual es decir el quehacer racional no es ajeno a la búsqueda espiritual sino que más bien se da una relación fecunda entre ambos bueno tenemos ahí el sumario de la encíclica vamos a destacar algunas aportaciones algunas novedades que trae la encíclica sobre todo si la comparamos con lo que ya hemos aprendido de Pablo VI y aún más si lo comparamos con la constitución sobre la fe del concilio Vaticano I sabemos que en el concilio Vaticano I pues solo se producen dos documentos uno sobre la fe y otro sobre la iglesia o sobre la revelación y esta no como es uno sobre fe y revelación y otro sobre la iglesia y esta este documento del Vaticano I pues quiere responder a la situación del siglo XIX mientras que Fides et Ratio pues quiere responder a la del siglo XX entonces vamos con las novedades que aparecen ahí primera en el siglo XIX está en su furor el racionalismo hay una gran fe en la potencia de la razón el culto a la razón llega a convertirse prácticamente en una religión y así lo anunciaba este francés que siempre hay que mencionar cuando se llega a este tema que es Augusto Comte Augusto Comte que es el fundador de una corriente filosófica que se llama el positivismo pues tiene las cosas muy claras o eso cree él la humanidad en su proceso de conocimiento siempre pasa por una primera fase que es religiosa mítica fábulas luego pasa por una segunda fase un segundo estadio que es la parte filosófica la metafísica y todo este tipo de cosas y luego por fin la luz llega al conocimiento científico o sea la ciencia es el tercer y último y definitivo estadio en el avance en el peregrinar de la humanidad y por eso solamente a través de la ciencia se tiene un verdadero conocimiento de las cosas y solamente a través de la ciencia se debe organizar la sociedad no se necesita religión según él pero como siempre hay una necesidad humana de agruparse y como siempre hay una necesidad humana de tener ciertas celebraciones y liturgias entonces Comte hizo una profecía se metió a profeta también y entonces dijo que antes de no sé qué año en el siglo XIX él estaría predicando en Notre Dame la catedral de París él estaría predicando en Notre Dame la nueva religión del positivismo han pasado unos cuantos años no se ha logrado no han logrado los positivistas eso han logrado otras cosas entonces la manera como se ve la razón en el siglo XIX es como la diosa razón es una herencia obviamente de el lenguaje de la revolución francesa y del entusiasmo de la enciclopedia del movimiento enciclopedista en el siglo XX las cosas han cambiado hay dos guerras mundiales entre el entusiasmo del racionalismo del siglo XIX y el surgimiento de lo que se ha llamado posmodernidad después de la segunda guerra mundial cuando hay que recoger los cadáveres y la basura y hay que empezar a pasar por todo lo que implica un proceso de reconstrucción de economía y de tejido social y todo eso bajo la amenaza de un nuevo conflicto que es el conflicto nuclear y la guerra fría eso produce una especie de sopor depresivo se dice que la depresión en algunos casos produce una especie de sueño un sueño falso que no es cansancio sino que más bien es una renuncia a vivir es como una especie de búsqueda de la muerte pero sin matarse entonces eso produce una especie de pesadez por cierto algunos autores dicen que eso fue lo que sufrieron o lo que tenían los apóstoles en la noche de Getsemaní no es que ellos fueran unos grandes dormilones no es que estuvieran terriblemente cansados sino más bien que había un ambiente de profunda tristeza de hecho pues Jesús les dice ¿no? mi alma está triste hasta el punto de la muerte y esa profunda tristeza produce como una sensación de apatía infinita que esa apatía incluso a ver a oír a sentir y por eso se parece al sueño entre el entusiasmo entre la ebriedad del siglo XIX ebriedad racionalista y el sopor depresivo de la posmodernidad están estas dos guerras mundiales recordemos que en la posguerra es donde florecen predicadores como el existencialista Jean Paul Sartre para los cuales hablar en términos honrosos y medio poéticos del suicidio es casi un deber es decir la vida no tiene sentido la vida tendrá el sentido que tú le quieras dar a tu vida si le quieres dar algún sentido si te da la gana y esa manera de hablar y ese lenguaje no es un retorno a la fe cosa que hay que destacar porque lo que decía el siglo XIX es quitemos la fe que es un estorbo que es un tumor quitemos ese tumor y la salud vuelve a la sociedad todavía hay algunos que no se han enterado de las cosas que han sucedido y que siguen proponiendo el mismo remedio entre ellos el famoso ateo inglés Richard Dawkins que plantea las cosas así es decir lo primero primero para pensar en un futuro en la humanidad es arranque ese tumor asqueroso que se llama religión quite eso desaparezca ese engaño y verá como la vida mejora eso es como si fuera un balancín que baje la credulidad que baje la fe que baje la religión y subirá la razón subirá el pensamiento despejado diáfano justo cierto pues la historia no le da la razón y Fides Etracio destaca eso destaca como el hundimiento de la fe no ha tenido nada que ver con una exaltación de la razón sino que el hundimiento de la fe y se ve muy bien en el existencialismo y se ve muy bien en la posmodernidad va acompañado del hundimiento de la razón es decir la caída de la fe racionalista no ha supuesto un aumento en la fe bíblica o en la fe en la revelación esta es una idea que también ha expresado varias veces el Papa Benedicto como la fe y la razón finalmente miran hacia la verdad la derrota o el fracaso de una es siempre el fracaso de la otra lo expresa muy bien Juan Pablo II en Fides etracio y es uno de los aportes otro aporte interesante que tiene es el abrirse a un mundo que tiene muchos centros el mundo de la guerra fría el mundo de la confrontación capitalismo comunismo era un mundo que tenía como dos centros por decirlo de alguna manera Washington y Moscú tenía dos polos dos modelos pero en el año 89 cae el muro de Berlín cae el modelo comunista y que queda pues aparentemente queda la victoria del capitalismo pero la victoria del capitalismo no es la victoria de la humanidad la entronización de la lógica del mercado como único lenguaje entre las naciones no es el amanecer de un mundo más justo y eso pues yo creo que lo vamos comprobando cada vez más entonces oficialmente somos libres y oficialmente tenemos una economía libre un mercado libre y hay cantidad de tratados de libre comercio y los presidentes siempre presentan esos tratados y esos acuerdos comerciales como una gran cosa pero resulta que los tratados de libre comercio siempre implican que ahora yo tengo mayores facilidades de exportación pero también implican que otros podrán traer sus productos a muy bajo precio a mi país y podrán destruir y podrán arruinar la industria nuestra entonces la situación nueva que se ha creado es una en la que la desaparición de la bipolaridad comunismo capitalismo ha producido el surgimiento de nuevos modos de nuevos ejes de nuevos centros el mundo en el que estamos es un mundo que tiene y cada vez se nota más una multitud de centros y esa pluralidad que es pluralidad cultural obviamente con repercusiones económicas aparece registrada en Fides et Racio es decir puede decirse que hasta la posguerra y la guerra fría y todo aquello la alternativa a creer era el ateísmo como nosotros lo hemos conocido pero ¿y qué pasa cuando surge una nación tan tradicional como China que oficialmente es atea pero que no es atea donde está el culto a los ancestros donde el pensamiento de Lao Tse está vivo donde las máximas de Confucio siguen determinando tantas cosas en la sociedad donde el budismo se practica muy abiertamente entonces Fides et Racio detecta eso y lo registra especialmente allá por el número 70 71 72 habla de esa pluralidad cultural como en la nueva condición ya no se puede decir simplemente que el problema es o filosofía griega o pensamiento cristiano hay un libro famoso una obra famosa que se llama Atenas o Jerusalén que muestra como esa alternativa entre la racionalidad y racionalidad significaba pensamiento griego y la fe y la fe significaba pues la fe cristiana pues la confrontación hoy es múltiple es polimórfica o poliédrica como lo quieras decir y hay una multitud de centros entonces ¿qué significa hablar de racionalidad cuando llegas por ejemplo a Latinoamérica o Hispanoamérica como decís aquí más frecuente llegas a Hispanoamérica y ¿qué significa racionalidad? ahí ¿cuál es la racionalidad? la palabra que se impone en un lugar como Hispanoamérica es mestizaje es un revuelto es un es muy difícil definir exactamente qué es lo que sucede la gente no tiene un interés desmedido por el mundo filosófico no hay una gran tradición filosófica pero si hay otro tipo de pensamiento que ha ido marcando y ese pensamiento se expresa a través de otras formas culturales como puede ser la literatura o incluso qué sé yo la música o cosas aún más exóticas más distantes entonces esto también es interesante en Fides del Razio que nos demos cuenta que racionalidad no es igual a pensamiento griego racionalidad no es igual a revolución francesa racionalidad no es igual a europeidad la racionalidad o las alternativas a la fe son múltiples y hay que reconocer esa multiplicidad me parece que ese es un pasaje feliz de esta encíclica entre otras cosas porque la propuesta que hace el Papa no es la imposición de un solo modelo de hecho él mismo Juan Pablo II conoce lo que implica esa imposición de un modelo porque Polonia se precia de tener esa apertura occidente pero también se precia de sus raíces eslavas y se precia de su apertura hacia oriente entonces por ejemplo cuando habla de la relación entre filosofía y teología pues el Papa no solamente va a citar autores pues muy conocidos para nosotros como Marité el autor del texto del credo del pueblo de Dios o de la mayor parte de ese texto no solo cita Marité sino que cita una cantidad de autores que este servidor no conoce ni por la cubierta de sus obras son autores eslavos son autores orientales son autores del mundo ortodoxo y eso pasa mucho en Polonia ellos pues han tenido que conocer y han tenido que aprender de todo esto resulta que hasta hace muy poco creo que eso ya ha cambiado pues era obligatorio para todo polaco conocer ruso y conocer literatura rusa entonces obviamente eso implica que tú ves el mundo de otra manera el mundo no es solamente lo europeo occidental otro aporte otra novedad que trae Fides et Ratio y es en lo que nos vamos a centrar en esta última parte es en lo que se llama la circularidad el artículo ese que les cuento de este hombre César Izquierdo trata de eso de la circularidad entre filosofía y teología es decir el Papa quiere plantear la relación entre la razón y la fe entre la filosofía y la teología no en la simplicidad como de una cuesta ascendente como quien dice aquí está la filosofía abajo y luego la teología arriba y la filosofía le da las herramientas a la teología entonces el Papa matiza bastante esa expresión que la mencionamos también la vez pasada sobre la filosofía como sierva de la teología o de la razón como sierva de la fe y más bien trata de establecer como una especie de flujo como una especie de circularidad y utiliza la palabra porque resulta que ciertamente el enunciado teológico para alcanzar su precisión para depurarse requiere de la razón pero a la vez el elemento teológico y el elemento creyente pues se convierte en un alimento para el quehacer intelectual y en un cuestionamiento y en una luz para el que reflexiona desde su racionalidad entonces el establecimiento de esa circularidad yo creo que es interesante máxima si recordamos que como seres humanos pues tenemos unidad interior y y por consiguiente si nos gusta digamos la filosofía o nos gusta la teología o nos gustan ambas pues es una misma persona la que hace la filosofía y la teología no es que yo apague mi fe en el momento en el que empiezo a pensar por seguir con esa metáfora que hemos usado varias veces ni tampoco es que yo apague mi racionalidad cuando empiezo a creer entonces se da esa circularidad veamos un poco el texto que él propone y con esto pues vamos llegando al final de nuestras notas dice en concreto en el número 73 que es el que quiero destacar la relación que ha de instaurarse oportunamente entre la teología y la filosofía debe estar marcada por la circularidad para la teología el punto de partida y la fuente original debe ser siempre la palabra de Dios revelada en la historia mientras que el objetivo final no puede ser otro que la inteligencia de esta profundizada progresivamente a través de las generaciones fíjate como en una frase como esas ya van apareciendo otros elementos lo que se dice aquí la palabra de Dios revelada en la historia por supuesto es el texto pero no es solo el texto cuando mencionábamos el aporte de santo Tomás de Aquino veíamos que para santo Tomás la revelación finalmente queda como condensada en enunciados es decir la revelación se expresa en palabras y finalmente es así asumida por el teólogo pero la constitución de Iberum del concilio Vaticano segundo habla de que Dios se revela en hechos y palabras y el Papa dice aquí la palabra de Dios es revelada en la historia no niega lo textual no niega la importancia del enunciado pero indudablemente nos abre más a el mundo de los hechos nos abre más al acontecer y los signos de los tiempos el objetivo final no puede ser otro que la inteligencia de esta palabra y luego dice profundizada progresivamente a través de las generaciones también aquí hay un pasito más después de lo dado por Tomás resulta que Tomás presenta o se apoya en una noción de ciencia ya lo dijimos era la epistema griega y la ciencia es conocimiento fundado conocimiento cierto no se puede negar que para Santo Tomás esa ciencia era como el establecimiento de verdades definitivas es decir para Santo Tomás la ciencia es aquello que ha quedado establecido es lo que ha quedado en firme hoy sabemos que el conocimiento humano es mucho más una empresa comunitaria y sobre todo una empresa que tiene su propio recorrido tiene su propia historia de hecho los científicos de nuestro tiempo no esperan llegar a ninguna verdad última ni definitiva es muy curioso lo que sucedió en este laboratorio el centro europeo para la investigación nuclear que por su sigla en francés se llama CERN donde han realizado algunos de los experimentos más notables en física de partículas y mecánica cuántica bueno pues en ese laboratorio una cosa que hay que destacar es que los científicos estaban entre los muchos experimentos estaban tratando de verificar si se podía hablar de un cierto campo un campo en el sentido matemático de la palabra que se llama el campo de Higgs para lo cual es necesario establecer si existe una partícula que se llama el bosón de Higgs y entonces le preguntaban a uno de estos científicos bueno y que pasa si no encuentran el bosón de Higgs porque si lo encuentran y lo encontraron si lo encuentran eso viene a ser como una confirmación de lo que se ha llamado el modelo estándar en mecánica cuántica entonces le preguntaba al periodista bueno y que pasa si después de semejante aparato para que nos hagamos una idea el acelerador este el acelerador de partículas en el CERN tiene cerca de 22 kilómetros es un anillo que tiene 22 kilómetros de diámetro es decir que tiene algo así como unos 6-7 kilómetros tiene 22 de longitud y tiene como unos 6 kilómetros de diámetro o 7 ¿cuántos billones de euros vale eso? entonces el periodista pregunta también en ese sentido bueno todo lo que se ha gastado y que pasa si no encuentran el bosón de Higgs y dice el científico eso sería lo mejor eso sería lo mejor que podía pasar porque si no encontramos el bosón de Higgs quiere decir que estamos equivocados quiere decir que toca rehacer la teoría quiere decir que toca buscar otro modelo no sé si era un poco un papel que él representaba ahí a la manera de un actor pero hay que suponer más bien que era honesto en lo que decía y lo que decía era que bueno que avancemos que bueno que descartemos y sigamos en esa concepción de ciencia se ubica el Papa Juan Pablo cuando dice que el objetivo de la teología es la inteligencia profundizada progresivamente de la palabra de Dios ese progresivamente además es bíblico el Espíritu Santo os conducirá a la verdad completa pero pues en Tomás de Aquino seamos sinceros y en algunos de los tomistas las cosas se plantean como verdades inamovibles verdades eternas ciertamente las hay no es que vamos a seguir avanzando en la teología hasta que descubramos que efectivamente no eran tres sino cuatro no es trinidad sino cuaternidad no, no, no no se trata de eso no se trata de destruir pero evidentemente si se da una profundización y además el Papa sitúa aquí la teología como una tarea comunitaria porque la única manera de hacer una profundización progresiva es apoyarme yo o mejor apoyarnos los de esta generación apoyarnos en las otras generaciones entonces aquí la teología queda al mismo tiempo abierta a los signos de los tiempos al avance en el conocimiento y a las posibilidades que abre un trabajo de equipo es una noción muy rica de teología y una noción muy eclesial entonces eso es lo primero que nos dice para la teología el punto de partida es la palabra de Dios en la historia y el punto de llegada es la profundización progresiva de la inteligencia de esa palabra profundización progresiva significa como tarea de la iglesia tarea eclesial otra cosa que no estaba demasiado presente en autores como Buenaventura como Tomás como Anselmo no los vamos a dejar de admirar no vamos a dejar de reconocer sus enormes aportes pero uno también se da cuenta como en el texto de Juan Pablo II realmente se da un avance bueno ya explico un poco como ve la teología y ahora dice por otra parte ya que la palabra de Dios es verdad favorecerá su mejor comprensión la búsqueda humana de la verdad o sea el filosofar desarrollado en el respeto de sus propias leyes bueno esta idea la idea de que todo buscador de la verdad es un hermano nuestro la idea de que todo buscador de la verdad es cercano al creyente pues es una idea que ya está desde San Clemente de Alejandría y desde San Justino los dos dijeron estos dos padres de la iglesia entre otros autores que se pudieran mencionar ya hablaron de Cristo como la verdadera sabiduría o la religión la religión cristiana como el verdadero conocimiento San Pablo también dijo que la verdadera Gnosis o sea el verdadero conocimiento era Cristo no se trata simplemente y aquí viene otro elemento nuevo no se trata simplemente de utilizar en la reflexión teológica uno u otro concepto o aspecto de un sistema filosófico no es que la filosofía trabajando ella sola prepare y entregue ya pulidos y brillantes los conceptos y ahora yo en un segundo estadio como teólogo tomo esas piezas que me dio el filósofo y yo armo mi discurso teológico no es así nos dice el Papa es decisivo que la razón del creyente emplee sus capacidades de reflexión en la búsqueda de la verdad dentro de un proceso en el que partiendo de la palabra de Dios se esfuerza por aclarar su mejor comprensión fíjate bueno por eso dicen que Juan Pablo II tenía un razonar espiral pero eso es tan difícil a veces de leer en contraste con el estilo de Juan Pablo II el de Benedicto es muchísimo más esquemático y sencillo a Juan Pablo II le gusta o le gustaba mucho ese estilo que se reconoce también en el Evangelio de Juan ese tomar una misma palabra y empezar a hablar y a medida que la vas contando a medida que la vas diciendo la vas redefiniendo piensa por ejemplo en el capítulo sexto de San Juan el pan pan porque tengo hambre pan que se multiplica pan que Cristo bendice el pan del desierto en el maná el pan vivo bajado del cielo Cristo es el pan o sea a medida que avanza el capítulo uno sigue utilizando la misma palabra pero cada vez la utiliza de un modo distinto eso es lo que está diciendo el Papa aquí yo tomo una palabra que me da el filósofo por ejemplo tomo la palabra justicia la palabra justicia es muy importante la justicia justicia en la familia justicia ante el Estado justicia es muy bien todo lo de la justicia perfecto pero yo tomo la palabra justicia y digo bueno y quien es justo ante Dios y ya eso me lanza en otra dirección Dios es justo y ya eso me lanza en otra dirección pero al mismo tiempo vuelvo a la justicia y entonces digo bueno y que pasa cuando hay un tribunal injusto que pasa cuando por ejemplo el Supremo como decís aquí en Colombia se dice la Corte Suprema que pasa cuando el Supremo aquí dictamina que si se puede desconectar a no se quien para que quede sin alimento ni bebida porque ya tiene muerte cerebral que pasa con eso entonces lo que está proponiendo Juan Pablo II aquí es que cada elemento de nuestra profesión de fe y de nuestra reflexión lo miremos de un modo orgánico y de un modo dialéctico es decir las palabras son vivas y a medida que recorremos con ellas la vida las palabras van dando de sí esta manera de hablar es un poco exasperante si uno toma si uno se vuelve demasiado cuadriculado es exasperante porque es lo mismo que sentiría una persona a la que leemos a la que le leemos de arriba abajo el capítulo sexto de Juan y dice pero un momento pero espérate pero de qué pan estás hablando un momento pero a ver detén tómale una foto a eso pan es qué pan es el maná pan es el que tenía el niño pan es el pan multiplicado pan es toda obra de Dios el pan de cada día aclárate cuál es el pan pues Juan Pablo segundo lo que viene a decirnos aquí es que la profesión de fe es un acto vivo con palabras vivas las palabras están vivas y yo tengo que hacer un recorrido vivo con esas palabras por eso dice es decisivo que la razón del creyente emplee sus capacidades de la reflexión en la búsqueda de la verdad dentro de un proceso en el que partiendo de la palabra de Dios se esfuerza por alcanzar su mejor comprensión entonces yo salgo de la biblia con una palabra y con esa palabra salgo y me voy a peregrinar pero esa palabra va dando de sí realmente esto es de lo más avanzado que se haya dicho sobre este tema número 73 de Fides et Ratio es claro además que moviéndose entre estos dos polos la palabra de Dios y su mejor conocimiento la razón está como alertada y en cierto modo guiada para evitar caminos que le podrían conducir fuera de la verdad revelada y en definitiva fuera de la verdad pura y simple más aún es animada a explorar vías que por sí sola no habría siquiera sospechado poder recorrer ahí se refiere por ejemplo a lo que le sucede a un concepto un concepto de la razón de la razón humana lo que le sucede a un concepto cuando cuando pasa por ejemplo por la experiencia de la oración ¿qué pasa con un concepto? a ver yo tomo el concepto esposo y luego resulta que me encuentro con una mística que dice pues Cristo es mi esposo ¿qué pasa con la palabra esposo cuando me enfrento con una vida en la que alguien dice mi esposo es Dios ¿qué pasa con la palabra verdad cuando uno que muere por mí me dice yo soy tu verdad ¿qué pasa sobre todo con la palabra amor cuando el amor queda completamente redefinido en el diccionario de las llagas de Cristo entonces fíjate qué cosa tan hermosa ver las palabras como palabras vivas pero no palabras que rebotan en una especie de universo caprichoso sino como palabras que finalmente son guiadas por una peregrinación bajo la luz de esa verdad que es el mismo Cristo y encontramos que nos dice el Papa de esta relación de circularidad con la palabra de Dios la filosofía sale enriquecida porque la razón descubre nuevos e inesperados horizontes esto ya ha sucedido es decir tampoco es que el Papa esté diciendo bueno por primera vez vamos a empezar a hacer teología de esta manera no ya ha sucedido tal vez el ejemplo histórico más conocido es el del término persona que era prósopon en la lengua griega antes de que llegara al cristianismo y llega al cristianismo y entra en esta circularidad y del prósopon griego al enunciado de lo que es persona pues se ha hecho un camino inmenso entonces luego el filósofo dice los derechos de la persona pues tienes una deuda muy grande con siglos de cristianismo para poder decir derechos de la persona bueno estos son algunos de los aportes como se ve este será otro curso ese es otro curso distinto el curso de Fides et Ratio para darnos cuenta de lo que hay ahí pero sabiendo como he tenido que aprender yo con alguna dificultad porque esa no es mi manera de ser mi manera de ser es mucho más cercana al estilo Ratzinger o al estilo Pablo VI pero sabiendo que tiene razón lleva razón como decís aquí lleva razón lleva razón porque porque efectivamente si las palabras son vivas y el esquema de los Midrash o en plural de los Midrashim en la Biblia ese esquema de tomar una experiencia y volverla a visitar y enriquecerla y volverla a visitar y enriquecerla se parece más a Juan Pablo II que a la precisión y al método aséptico por ejemplo de un Aristóteles pidamos a Dios al término de estas invitaciones porque casi que la palabra conferencias queda demasiado grande son invitaciones invitaciones para profundizar pidamos a Dios que que saquemos buen provecho de este año de la fe tanto en las dimensiones más intelectuales y académicas que ya vemos que son importantes como sobre todo en la manera de recibir el testimonio de la fe y de irradiar también la alegría de lo que significa apoyarnos y ser en Jesucristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo por sus hijos de los hijos de los hijos y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo Gracias.